Javier Salas, bueno pues ya a 48 horas de esta pelea que está acelerando a todo el país, Canelo Chávez, y platicanos tú nada más a quién le vas, ¿Chávez o Canelo? Chávez Vox Populi Chávez Chávez Gracias ¿A quién le vas, Chávez o Canelo? Pienso que Canelo 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 ¿Socio? Chávez Chávez por la diferencia de peso, pienso que va a subir como un semicompleto Carlos Molina, ¿Chávez o Canelo? Estoy dividido, pero pienso que el último, le voy a Chávez Chávez ¿Chávez o Canelo? Julio César Chávez ¿Por qué? Tiene mucho que apostar, nada que perder Gracias